Tengo mi licencia de enfermero, de repente me preguntan, ¿qué estás haciendo haciendo botas? Y yo lo que les contesto es que simplemente yo me enamoré con la tradición y es algo que ya hoy en día, si nos damos cuenta, se ha perdido ese tipo de trabajo, se ha perdido esa esencia de hacer algo con tus propias manos, porque hoy en día, como te digo, ya hay muchas cosas donde las máquinas son útiles, pero han dejado como que al lado lo que es esencial de hacer algo con tus propias manos. Son 28 años lo que ya está en proceso de Deleon Boots. Yo vengo de una familia de artesanos, hacían huaraches curtidos con limón y los tejían de pura baqueta y lo que es la llanta de los carros que se utilizaba. Hoy en día ha cambiado mucho todo esto, yo me he dado cuenta que la tecnología hoy en día ha avanzado tan aprisa que realmente se ha perdido esa forma de hacerlo tan artesanal con las manos. El cliente ve la bota y dice, pues me gusta, pero él no sabe el esfuerzo que hace una persona o el trabajador para que la bota llegue al gusto del cliente. De hecho, pues, pienso que debe ser como algo que se debe reconocer aquí en El Paso, porque pues es una artesanía. Aquí tengo aproximadamente 27 años trabajando con Blue Casey. Básicamente es este, darle el último finish a la bota, el último acabado, de acuerdo a las necesidades de los inspectores y de los diseñadores. O sea, es algo que requiere de tiempo, que requiere de paciencia y al haber, pues, mezclar diferentes tipos de pinturas para darle el toque final a la bota. O sea, es algo un poco complicado, pero que sí está dando resultado. Realmente nosotros estamos enfocados en mi persona. He avanzado un poco en cuestión de llevar al público cosas artesanales. Por ejemplo, uso herramientas todavía que son manuales, como es un martillo, como es una pinza para montar, como es una lesna para coser. Y pues así elaboramos la bota artesanal, 100% hecho a mano. Solo en El Paso es una colaboración entre KCOS, Destination El Paso y PBS Digital Studios. With support from El Paso Electric, proud to be your local utility.